Ahí está este bonito internacional 8600 de monté Motor ISM, Cummins La mera miel, lo que más les gusta Con freno de motor 10 velocidades Mancuernita de 42 mil libras Y su chasis bien acorazado A que aguante Ahí está esta belleza Que no te lo ganen Que no te lo ganen No te lo ganen No te lo ganen No te lo ganen No teinea Gracias por ver el video.